Amigos, anemos a nuestro capítulo de felicitaciones, porque tenemos muchos amigos que felicitar. Comenzando por Adolfo Valero, un fuerte abrazo. Adolfo, María García, Berta Carnero, Tono San Martín, un fuerte abrazo. Daniel Carrión, Juana Camps, también un gran beso. Aitor Balbastri, nuestro excompañe, Eva Gómez Asins, nuestra amiga Eva. Amparo Fernández, el radiofónic Pablo Guerola, Amelia Delom, un gran beso. Vicente Macías, si es que son todos los amigos del programa. Y Celia Valiente, que también está cumpliendo años y celebrando esta semana. Y, mucho especialmente, si me permitiesen, me daré un gran beso a la nuestra María Querol, que está de celebración también. La nuestra amiga, la que de alguna forma fa posible también que haya interactuación entre vosotros y el que está así presentando. María, muchas gracias. ¿Por qué no aparecen imágenes y tal? Pues porque es ella la que heu montado y miren vosotros si es modesta que no se ha volgut montar un vídeo para ella misma. Ejines que María Querol, te mando un beso desde así y ya te traeré una traición un vídeo la semana que ve o lo que sea. Ya veremos cómo lo hacemos. Venga la festa, amigas.